Y ahora hay más y más, el príncipe de la cumbia, Cocuy. Ayer me dijeron tus amigas, que andabas buscándome como loca en la calle, y yo bebiendo como loco cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza. Borracho con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé enredar fácil, caí en las carras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé enredar fácil, caí en las carras de ella. Me dijeron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste. Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor. Yo me fui a matar mi despecho, en la lluvia, en la calle sin techo, pensando por qué te fuiste mujer, que te hice yo, que no vas a volver tan bella, yo con una botella, me dejé enredar fácil, caí en las carras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé enredar fácil, caí en las carras de ella. Mujer tan bella, ayer me dijeron tus amigas, cantabas buscándome como loca en la calle. Y yo bebiendo como loco cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza. Mujer tan bella, borracho, con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé enredar fácil, caí en las carras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé enredar fácil, caí en las carras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé enredar fácil, caí en las carras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé enredar fácil, caí en las carras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé enredar fácil, caí en las carras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé enredar fácil, caí en las carras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé enredar fácil, caí en las carras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé enredar fácil, caí en las carras de ella. Gracias.